¡Ay! ¡Carlos Manuel! ¡Qué alegría me da verte! Apenas puedo creer que ya estés aquí. Bienvenido de vuelta a tu casa, muchacho. Gracias, tío. ¿Cómo estás, tío? Mamá, qué gusto de... Hola, tía. Hola, misa. ¿Cómo estás? Bueno, pues... Lo primero que quiero contarles es que... Es que no vengo solo. Vengo con... Con su esposa. Débora. Débora. Qué tonta. Yo que no he dejado de quererlo. Y de pensar en él. Y mira. Mira. Regreso casado. Carlos Manuel jamás recordó de mí. Jamás. ¿Ves? ¿Ves por qué me negaba que vivieras en el mundo de los ricos? Siempre te has hecho falsas ilusiones. ¿Cómo se te pudo ocurrir que el sobrino del patrón se fuera a fijar en ti, la hija de la criada? ¿Cuánta razón tenías, mamá? Mira, yo... Nunca quise hacerte casa. Perdóname. Perdóname. Te perdono. Te perdono. Y además, pues... Creo que ya llegó el momento en que vivas otra realidad. Ya no te vas a regresar a Villahermosa. Debes quedarte aquí conmigo. ¿Y mi madrina? No, yo no la puedo dejar sola. Ella me necesita, tú lo sabes. Pero yo te necesito más. ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué me hablas así? Hija... Si no fui a visitarte a Villahermosa fue porque no quería preocuparte. Pero es necesario que lo sepas. Estoy enferma. Estoy muy enferma. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? No, no, no levantes la voz. No quiero que nadie lo sepa. No quiero que nadie me tenga lástima. Solo... Solo quiero una cosa. Sí. ¿Te vas a quedar conmigo? ¿Te vas a quedar a cuidarme? Nunca te he pedido nada. Pero ahora te lo suplico. No me dejes, hija. No me abandones. Yo soy niña y mujer, ven otra vez. Te queda mucho por aprender. Yo soy toda mujer, con fuego en la piel. Siente mi ritmo hasta lo que soy. Nada importa si estoy contigo. Si el mundo habla, a mí me da igual. Solo quiero que estés conmigo. Que estés conmigo, que va. Yo soy niña y mujer, ven otra vez. Te queda mucho por aprender. Nada importa si estoy contigo. Si el mundo habla, a mí me da igual. Solo quiero que estés conmigo. Que estés conmigo, que va. ¡Hasta la próxima! CC por Antarctica Films Argentina